Hello, vamos a jugar The Walking Dead, como salió hace poco, 400 días que es la continuación de esto, de este que salió hace como un año y bueno, tendríamos que hacer la primera parte porque está relacionada si uno no juega la primera parte, no puede seguir con la última porque se supone que está relacionada, no sé cómo así que vamos a jugar esta parte, vamos a intentar hacerlo rápido Paciencia para el próximo Paciencia, bueno, el resto de los me intentamos probar, así que por eso está eso Testeamos bien, así que ¿Qué listo? Es para si querés ver la ayuda, ¿no? Pero yo aquí doy pista, no, pero yo se ve inútil, vamos a jugar así Voy a jugar yo, porque tengo una teoría de que las mujeres eligen diferentes cosas que los hombres son diferentes, son diferentes decisiones y como ven, esto se trata de tomar decisiones para que el juego valga cambiando en general los juegan, bueno, los gameplayers son todos hombres y Entonces voy a hacer yo mi parte, a ver qué tal sale Está en español, por cierto, afortunadamente Así que no más traducción Así que lean Lean y ya O sea, este juego tiene una característica que parece dibujado Es un estilo cómic, caricaturesco Sí, mire que, cuando lo vi por primera vez Casi me burlo del juego, pero fíjate que acostumbrase Te acostumbrase Y bueno, parece que arreglamos, se nos clava cada tanto Y parece que era por internet Porque si uno tiene una conexión con el internet del estado, al final Las estadísticas de lo que uno hace Y como que no nos importa unas Reconozco que tú no lo hiciste O sea Lee desgraciadamente va a pensar como una mujer Mira, está haciendo edición de sonido acá En la computadora GPS, es falso Estoy editando mis videos de YouTube del policial Para subir un infinito a Investigation Discovery ¿Ese es el tubo de una escopeta? Sí, una escopeta un poco mal dibujada Ah, bueno, puedo tirar así la pantalla Es que es así hasta que llevemos la presión O es que le puedo pegar el poli y escapar Apunta al respecto a nuestro visor Ponme él O sea, que aparte es chusma O sea, tiene un cuero, tiene un cuero como el de... El exorcista, viste, le giró así en 180 grados ¿Qué se mete con la esposa? Sí, muy chivo me parecía ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no lo dijo? ¿Y por qué no lo dijo? ¿Y por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Y no parece sospechoso que haya tantas policías en la ciudad? Yo no lo entiendo, o sea, le tengo que haber dicho algo de lo que fuera Si, total, ya fue enjuiciado el guaso ¿Qué policía tan responsable? ¿Qué policía tan responsable? ¿Qué? ¡Mamma, mamá! ¡Ay, Mario! ¡Pero que era inocente! ¡Aquí se tocó a alguien en la ruta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Para eso ya hablando! ¡No importa el carácter! ¿Está bien un tipo que había dado el piso? ¡Tiene embotizado una persona a lo que hacer! ¡Qué imbécil! ¡Che! ¡Estaba viendo que el tipo ese era culpable! ¡Cuidado! ¡Sí! Porque el tipo... ¿No importa? ¡Qué imbécil! De repente fue la apocalipsis, ¿no? ¡No es porque no va a sonar un accidente! ¡No va a son inútil! Sí, pasa por estar hablando así y no conducir Muchos gritos afuera Ya tibes no podemos hacer esto por el leico, pero... ¡Muerte! ¿Me voy a escuchar? ¡Carajo! Hay que traducirlo... ¿Ser? ¿No empezamos con la mala traducción? ¡Hijoputa! 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 Es muy, muy... ¡Hijoputa! ¿Esa traducción? ¿Policía? ¿Es el policía? ¡No puede! Sí, se traducí un poco ¿Estás bien? ¡Hijoputa! 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 Creo que eso... No sé... No me acuerdo si le puse... Creo que le puse estuice de viento porque creo que me parecía... Pero si chocaste y decís... ¡Tengo sed! Yo intentaba hacer la traducción más o menos... ¡Seriously! ¡Hijoputa! Ahí era... ¡Ay! ¡Hijoputa! 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 ¿Me escucha de copeta? ¡No puedo agarrar nada así! ¡Ay! ¡Ay! ¡La pierna! ¡Ya se... ¡Se robó el cartucho! Una cosa, man... ¿Sigue con lo mismo? ¡Ay! ¡Ya sé que se va a pesar! ¡Mira todo quebrado en el piso! ¡Hola, men! ¡Ey! ¡Está como... ¡Podrido! ¡Y se murió hace dos minutos! ¡Wow! ¡Qué clima! ¡Usted tiene que tener ese clima tropical así! ¡Pero... ¡Bestial! ¡Hola, men! ¡Se muere la mano acá! ¡Hola! ¡Wey! Ya tiene miedo. O sea, ni siquiera sabe qué está pasando. Pero por las dudas... ¡Uh! ¡Ah! ¿En serio? Tiene que hacer todo esto? ¡Toda la mano! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se movió! ¡Sí! ¡Se movió! ¡Ok! ¡Y te cambias de tracción! ¡Eso se ve! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡No se levanta el helado! Y el cartucho ya lo robado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que sos que... ¡Ooooooh! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 hace cuatro años que estaba muerto ahí de Waz, ¿no? estaba más jodido que no sé qué hace... ¿eh? ahí se ve un Waz ahí figura este un tirote, un tirote vos le disparaste un tirote ve un puntito ahí ¿qué carajo? ¡ahhh! el sonido que hace ¡no! se tropieza ¡Bien hecho Blackie! están bien mal hechos ¡Otra vez! Tenía que ser Blackie para carter su nombre ¡Trobo ese! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos sumando! ¡Vamos por cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos por la cuarta vez! Bueno, tal vez cuando... yo empecé a robar una casa ese cuando cayó fue cuarto ¡Vamos! ¡Cuatro! o sea, yo empecé a robar una casa ¡Pero tonto re verde! ¿Hace cuánto se murieron todos? Sí hay putrefacción rápida acá pero no pueden pasar porque están medio inútil ¡Ah! disparan Apenas se escuchan los disparos ¡Porno fresco! Ese tipo tiene un grave problema está solo tiene una pierrucha bolsa lo estaban por arrestar y se trapeza cada vez que se mueve está al límite bueno métete adentro y a robar la casa a hablarle de la casa del árbol bueno eso ya es... vamos a hablar con el árbol ¡Hola arbolito! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? se ve que no ¡Oh! ¡Juguemos el té! ¡Es un buen momento! Veo que te pones allá con borbón con vino alcohólico ¿Vino va a ser algo peor? muy varazo, Fli ¡Corre y dale! ¡Jaja! ¡Vamola! ¡Vamos a choyar una casa! Puerta deslizante de vidrio me pon la puerta de vidrio acá a ver si cuesta activa ¡Hola! ¡Hola! ¿Es alguien ahí? no sé si quieren pedir ayuda me lo que tienen que hacer es golpear así entras delicadamente entras como cualquier Blackie que va a entrar a choyar ché pero no te choyaste la bicicleta estaba afuera para que tampoco vienen a robar tantas cosas y roban de valor ¿Ey ya oscureció tan rápido? No, es un chicho por intramed que dice que los Blackies solo se chodean la bicicleta había uno que decía se roben todos los que no querés que te roben si ponés una bicicleta sin cadena no la roban si le podés caer así la idea para ellos es que lo roben no que lo borren tienen que romper algo la verdad pero bueno hay muchos chores que son plantas para morir no se creer digamos la mayoría fruta falsa ché ¿a quién se mataron acá? my god pero se acababan de ver la sangre bruto quinta caída se cayó en otras veces no pero le hicieron bolsa mirá hasta la pared se me va a quedar ya empezó a robar ya empezó a robar el pitido el primer roba que bacana nada la casa march es un código de área de savannah pero ese es el tipo de notas que te dejarías a un babysitter ajá ok y savannah ¿dónde quedaron? savannah creo que en otra ciudad ahí ni cerca de atlanta no me reconozco muy bien en dónde debe quedar en shankylania bueno espera ahí está seers de sed ya no seers de ya no seers de ya está bueno a ver que no se resbala con la sangre de nuevo por el brutality please no no se resbala ¿Vos no querías regalar el guaso? Ya tiene la pierna Bueno, va al sin que... Yo soy guay, ¿no? ¿Rivi? Bueno, que tenés que poner una madre Nos vuelve desecho, sangre por todas partes, Dios mío ¡Oh! ¡My God! Tiene tres mensajes, 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 pero ahora vos les traigo... Hey Sandra, this is Diana, we're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER and have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thank you so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message 2, left at 11.19pm Oh my God, finally I don't know if you tried to reach us, all the calls are getting dropped They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Myriana I'm going to get back to the hospital Sure Please let me know that you're safe Message 3, left at 11.19pm No sé Clementine baby, if you can hear this, call the police Márcale a la policía Nunca le llama a la policía No, que no tienes que llamar, tienes que marcar y colgar No, es que no tienes que llamar, tienes que marcar y colgar Fuele en 3 meses El padre también era black y así que... Bueno, pero vos te quejaste como... ¿Por qué con la gente negra? No, que este lo va a dar Ve al hijo papi, ¿verdad? Lo voto Ok A ver No soy monstruo, ¿eh? ¿Quién te pregunta? ¿Really? ¿Por qué se sacara de sofrido? ¿Ya le empieza a buscar? ¿Por qué se sabe, mamá? ¿No, no sé dónde está? ¿Cuánto no paras? ¿Por qué? ¿Sabemos qué me sabe? ¿Cómo se sacara de sofrido? ¿Muchas? ¿Tienes 30? ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Dónde están tus padres? ¿Si me han ido a visitar la sangre? ¿Ole si te bailas recién se van a salir? ¿Dónde estás? ¿Están? ¿Están fuera de mi casa de árboles? ¿Los no pueden entrar? ¿Están mentales? ¿Ves? ¿Puéis verme? ¿Puedo verte en el ombro? ¿Alcó raro? ¡¿Qué llá! ¡¿Qué llá! ¿Qué llá! ¡¿Qué llá! ¡¿Qué llá! ¡¿Qué llá! ¡¿Qué llá! ¡¿Qué llá! Era sexta, no era quinta Estaba re listo, ¿cómo fue eso? Empatirá ahí Séptima, séptima ¿Tengo que tocar? No sé Pero la niñada también, ¿cuándo la mataron? Tres días, parece que la mataron hace varios años Me parece una vieja Nice Eh, nice, nice ¿Tiene que ver cómo quedó? En la foto Pero, o sea, no entiendo cómo se pudren tan rápido los bichos Tengo que ver que es todo mancha Ey, dijo man, no diablos ¡Hola, ahí! ¡No! ¡Abajo siempre! No sé, creo que sí ¡Algo mal lo mató! No creas, dalo por hecho No me digas No me digas ¿Quién has estado todo por ti por esto? Sí, quiero que mis padres salgan a casa ahora Creo que eso puede ser un poco de tiempo, ¿sabes? Oh Vele, no sé qué pasó Pero voy a mirarte hasta luego No me digas No me digas ¿Qué deberíamos hacer ahora? Vamos a ir a buscar animal, así que No tiene antes que oscure, es casinado No hay que tener la seguridad de la luz del día Sí, que quiere que vaya la noche La seguridad de la noche La luna del lunes, no sé Quédate cerca de mí La no seguridad de la noche La no seguridad de la noche La no seguridad de la noche Debo leer la sangre por la vida A la vez, a la vez que cerró Ahí está la lluvia, ¿por qué no? Ey, pará, pendeja, corro lento Que me ha dado por todos lados ¿Cómo baja la escalera sin dar... Se desliza hacia abajo? Ahí está el porta Cuando toca a él ¿La acaba de tocar? Vamos a ver que cuando yo muero Se destaca No estoy aquí bien ¿Se está cayendo en el auto? Mami Se le va a dar eh Le va a dar cara que tiene, mira Le va a dar cara que tiene Le va a dar empujar que pesa más que... Tiene cara de... Pesa más que vos No, ¿qué dije? Vos pesa más que el auto No importa ¿Qué pasa? ¿Debería quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de árbol de la noche Pero no sé si debería ir ¿Qué si mis padres llegan a casa? Mi padre son... ¿Debería quedarme? No quiero dormir en la casa de árbol de la noche No sé siquiera 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 ¿Qué siquiera No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera ¿Qué? Me entra en cara de malo ese ¡I'm Chet! ¡I'm Kawaii! ¡I'm Chet! ¡Vecino, vecino! ¡Qué menta! ¡Uy, lo noto! Creo que lo noto Lo que pasa es que no le iba a decir a un tipo cualquiera y iba a pensar que es un pedófilo por el Clementine ¡Muy bien! ¡Todavía no! ¡Muy bien, Chet! ¡Ayudé! ¡Gordo Inútil! ¡Muy bien! ¡Por lo menos que no los sos al lado de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está Clemín que le ayuda a Gordo Inútil! ¡Hace algo! ¡Bien! ¡Vené un personaje inútil! ¡Chel! ¡Ay, hola! ¡I'm Chel! ¡Métanse! ¡Ese tiro! ¡No van a arrancar la cañoneta como ahí! ¿El plan estaba bien arriba del árbol? No se da con el punto Ya creo que no se tomó en serio No se hizo de noche No se hizo de noche Pero hay una decisión mala Mira cómo le guardo ese chel ¿Qué crees que le ponga un tipo cualquiera? ¡Pues la niñera! Es muy extraño Un tipo de 7 años siendo niñera ¿En serio? ¿Quién se va a creer de eso? O sea, ¿a quién trasladará a la presión que no tenga su traje de... Yo creo que elegí la mejor opción Bueno, pero no, todo igual No creo que todavía no lo viene enjuiciado el guasún No, sí, cuando ya te hicieron la presión No, 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 no Negocio El guasún El guasún ¡Ahhh! El guasún Come aqui Vájame ver Quiero cuidar mi Es normal, para las figuras dos veces como nosotros normal Si es con el vecino por que no lo olviden Bueno, parece que has hurted tu pierna muy malo Sí, no está haciendo bien ¿Para que tiene que cambiar? ¿Qué? ¿Como es malo? No lo hago de eso, ¿no? No importa Yo no lo hago ¿Hermschel? ¡Ah! Es como el de la serie El de la serie de televisión De hecho, ¿verdad? Que está un poco negro, ¿no? No sé, pasó todo ¿A casa? ¿Qué forma vendida? ¿Qué hay? ¿Pero no me dices? ¿Por qué yo hablas mal? ¿O por qué el otro tiene que fijarse tanto en esos detalles? ¿No me di cuenta que dijo a nosotros? ¿Qué familia? Tengo que haber puesto lo de la cerca, por eso. Y saltó a la cerca y ahí se lastimó. Es que se lastimó cuando chocaron. Se tropezó y se hizo peor. Y saltó a la cerca y se hizo peor todavía. Bueno, no te pongas conmigo. Es como que no me importa que se haya muerto al caminar. Olvida. Sí, sí, sí. ¿Qué? Tengo que quitarle. Tengo que quitarle. Tengo que quitarle. ¿Me? Oye. No me gusta salir de cerca, porque si no como hace para saber que es el vecino y demás El Freylai Si bueno, es que te da medio de segundos para responder Tiene que silencio Tiene que silencio Ah, ¿se durmió? Toma, dormí Ahí está No voy a dormir Se rí como una loca Si me conozco así Todavía no sabes por qué lo están llevando a la cárcel ni nada No mató a la mujer, aunque quisiera hablar Este es nuevo Es un camionero No mató a la mujer No mató a la mujer Se me llevó a la cámara Padre, no es ofendido, hay una piscina en todo el piso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene la pinta de camionero? ¿Es un camionero? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿En todo este lugar? ¿Es un camionero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En un trácter? ¡Cool! ¡No está bien! ¿Tiene un grave problema aquí? ¿Podríamos ir a visitar? ¡You can visit! ¡You can visit! ¿Se guardó? Bueno... Se supone que se tuvo que haber guardado recién ahí ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Shh! Ahí está, vamos a seguir Bueno, seguimos después de otra parte porque ya pasamos los 30 minutos Que en general dura un video Y nos vemos en la próxima parte de The Walking Dead Con nuestro amigo Lee y los camioneros Lee en Black y los camioneros Y el chico con tramo cerebro ¡Veamos!